Oseas capítulo 11 Dios se compadece de su pueblo obstinado Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baal le sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir, caerá a espadas sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿O ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave, acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá, aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!